Manda a vosotros Lo que me pueda poner es... Se quiere estar abajo, se quiere... Se quiere ver... Estoy en la armería Vale Eh... En el... Ah... Se mueven en... No puedo fijar... Menos de la rampa... ¡Vamos! 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 Lo pongo... Lo pongo yo... Construido... La... La escala... Nos echamos a... ¡Vamos! 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 Arquero... 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 Estamos saliendo aquí rápido, estamos bien, estamos bien. Vale, Antonio, prepárate. Antonio, a uno, a otro, a una derecha, pin. Va. Seguimos en guerra con Norte. Seguir, limpiamos, para bien, limpiamos, para bien. Va, va, va. Vanos de la acelerada bien. Caballería, parad los que están saliendo. Nadie lutea, nadie lutea, nadie lutea. Caballería, perseguirles, caballería, comprar caballos y perseguirlos que podáis. Que no escape nada. Bah, qué bueno. Vale. ¿Doctores? Ya está, ya está, ya está. ¿Atilat? Muy bien peleado, chico. Eso ya es, muy bien, chicos. El imposante está de la izquierda. De hecho, ¿aunce vale? Ahora más. Ya está roto, ¿ves? Para la derecha. 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 Es que venga la OVD que se monta el battle aquí, eh. Sí, sí, se viene, se viene pelota. Toda la infantería que tenga. Caballos, caballos, caballos. Caballos, caballos. Balanzas quién tenga. De los Reims. Vamos, 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 seguimos. Seguimos corriendo. Los millas de la infantería, eh. Los millas. Sí, sí, sí. Vale, al llegar a la puerta, al llegar a la puerta nos volteamos. Vale, reaparecís en Sargo 3 y morís, chavales, le aparecemos aquí. Matadles, matadles. Doctores a la puerta, doctores a la puerta, venga, a curar, a curar. Están muy low, eh, caen de un toque ellos, eh. Están aquí. Los Naked, salís, pilléis arma y a pegarse. Si estáis en la front line, si estáis en la front line muy solos... ¡Vamos granja, 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 granja! Tienen mangos ahí, granja juntos, 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 nosotros lado derecho, vete a la izquierda. Tengo que encampar, que en medio de la granja. A ver la puerta. Médicos de Stikes, re-equiparos todos, re-equiparos todos. Si alguien tiene munición, aquí hay un mango en él, eh. Si podamos pillar, aquí los pillamos. Los coloco, los coloco. Caballería, bloquead todos los que podáis. ¿Qué? Los pudos en el mangos, chicos, no podéis le hacer nada. Los pudos en el mangos. ¿Y las tasas? Eh, aquí, ¿dónde estáis? Los pudos en el mangos, chicos, en medio de la ferrocina, ¿no? En las granjas, al lado del... Bueno, aquí cubrían, probablemente. Eh, ¿qué nombre? Están manjas. Chicos, la puerta, si la estoy tocando, vale, por sacas. No, ¿tenemos munición, en este caso? No, no pueden hacer nada. Nos matáis de una flecha, prácticamente. Ni siquiera se procura a sus Naked. Toma a ellos, no a ellos. No, 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 no. Lo bajan los piqueros. ¿Eh? Sí, salen con los piqueros, ¿sabes? Rúbalo. ¡Vamos, vamos, vamos! Pa' dentro, pa' dentro. Pa' dentro! Borre Gondor, chicos. Pa' dentro W, pa' dentro, pa' dentro. Pero no, no, no. No, 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 no. Tres puertas, tres puertas. Por el caballo, hay unos caballos subiendo Los caballos, los arcos están a otro lado, venga vamos, vamos Hay muchísimas peñas Y nos están matando a los arqueos Pul out, pul out, atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Vamos los atrás, ven Nos mata a la tía, es muy pequeño No mata a la gente A ver, es que el arqueo ha tirado la ventana La gente es muy pequeña, es esto Stay on fire, nos vamos aquí en dos Sal de ahí Me he cargado el rey Me he cargado el rey Con los magos que tenían antes Mario Disparando a la puerta principal a la pequeñita, entrábamos Porque les daba a todos Vamos, vamos, ya, ya Tenemos caballos y ellos no Los caballos pueden hacer trabajo No vuelvan a entrar, ya está ¿Dónde estáis? No escribáis por el hogar, sacan Sí, pero tenemos muchísimo niquets aquí, no tenemos el apoyo de WD Es Rainer, eh, el que lleva el mango en él Vale, escuchar, para atrás, voy a hacer paz, para atrás, para atrás, quitaos del puente, quitaos del puente Vale, 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 salimos por la espalda, solo aguantar, solo aguantar, si se están matando entre ellos Por la derecha, la derecha, la derecha, TP, subir a la derecha, subir a la derecha, subir a la derecha Subir a la derecha, matar caballos, matar caballos Vale, romper esta puerta, romper esta puerta, romper esta puerta, romper esta puerta Espacio a las hachas, espacio a las hachas, chicos Ahí está Llegame la espalda, Poppe Entrar, 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 ya está, entrar Vamos, vamos, al banner Ahí, los de la puerta hay que echarle, vamos, los de la puerta hay que echarle, vamos Veremos banner Están campeando ya, los de la puerta hay que echarle abajo, los de la puerta hay que echarle abajo Quedan pocos, limpiad aquí Eh, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? Estamos en la puerta, hay que subir al banner, hay que subir al banner, cubrir los Vamos, 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 necesitamos aquí en el banner ya, gente Pero ya Turco avanza La escalera, la escalera, la escalera, solo la escalera, cura aquí ahora, cura ahí No os mováis de la escalera, no os mováis de la escalera No os mováis de la escalera, mantened la escalera Más gente escalera, más gente escalera, secuela 1, secuela 1 le va a apagar, claro Necesito más, ¿dónde estáis, filipo? Estamos roto, eh Estamos rompiendo la puerta esta, porque estamos pusados la muralla para arriba Haber subido por la muralla, melón Esto, gracias Puede subir la muralla por aquí Y ahí se arman la cortearesta y de la izquierda, de la izquierda hasta el spawn No llegan, está controlado No digan más en el spawn, no digan más en el spawn, no digan más en el spawn No digan más en el spawn, no digan más en el spawn, bodyblock al spawn Y llegan a cortear, bodyblocks, bodyblocks al spawn, bodyblocks Haced bodyblocks, movidores en el spawn Venga, gente, cuerpos, cuerpos, cuerpos aquí Todos, farqueros también, como si eran todos, como si eran farqueros, todos Dominicos también